Osvaldo Román Monzón tiene 102 años y a lo largo de este ciclo de vida ha formado una familia que lo llena de alegría, orgullo y motivación para seguir escribiendo una página más en este camino tan gratificante que el universo le proporcionó. Eso es lo que me cuidan a mí y me atienden y hasta el próximo llegaba, llegaba hasta ahora, hasta llegaba hasta ahora por eso, por la atención de mi familia. Es muy gratificante ver a una persona así ya con esa edad, ver lo bien que está y como es él, con su mente clara, eso es reconfortante y hace a uno feliz y sentirse bien y orgullosa. Yo estoy orgullosa de ese papá porque él es y fue muy bueno con nosotros, sobre todo con la escuela, quería que estudiáramos para que fuéramos algo el del mañana. Estoy orgullosa de él, es verdad que sí. Mi abuelo en la familia es un pilar, es como que el corazón de la familia, él es todo, porque siempre nos dio amor a todos, desde los nietos hasta los hijos, los sobrinos, a todo en general. Su andar de experiencia y sabiduría al interior de un hogar, que hoy los respeta, admira y da muestras de cariño, es hilo conductor para el bienestar de este adulto mayor, tanto emocional como conocitivo. El nuevo Código de las Familias reconoce jurídicamente a cada adulto mayor que, como Osvaldo, tiene derecho a una vida familiar digna, respetando su intimidad, su derecho a tomar decisiones, a definir proyectos de vida de forma autónoma e independiente, de acuerdo con sus convicciones e igualdad de condiciones. Esa es la familia cubana que se quiere, una familia que muestra afectos, atención y sentimientos nobles en el interior de cada hogar. Yacel Díaz Drago, Portal Noticias.